¡Adiós! 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 internacionalmente. Quisiéramos saber si hay algo más preparado, muchachos. Sí, cuéntenos entonces para nuestros amigos, que el sabor al hierro. ¡Gracias! 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 Tiene un fuerte abrazo para ella, por todo su talento en esta educación, que más de 44 años le trae esto a ella. Me quería contar que mañana siguen las actividades acá en Santa Luisa, a partir de las 14 horas, ahí en el Jardín Valle Escondido, hay un teatro infantil. Mañana también, a partir de las 15 horas, en la localidad de San Enrique, que sigue esto, esta actividad. Y el día jueves, a partir de las 12 del día, allá, en Flor de Maíz, en el sector de Ibarcache. Por mi parte, me quiero dar las gracias, gracias por venir a participar de esta cultural, este arte cultural generado acá, en Santa Luisa. Muchas gracias, y muy buena noche, que sea el lindo de esa casa. Se está moviendo. Muchas gracias. Gracias.